Hey, ¿y cómo andan mis panachudas azules? El día de hoy vamos a estar jugando el juego de las cabezotas de gelipe. Les voy a ser muy sincero la verdad, ya lo había jugado pero solo he llegado a la etapa 7. Y pues aquí está su servilleta hoy día, se lo va a pasar a ver si no me termino de arrancar los pelos de la cabeza. Y otra cosa que se me olvido mencionar es que voy a grabar el video con mi hermano el pulgoso. Así que vamos al juego. Hay que correrle aquí ya que aquí están las mendigas cabezotas estas. Ay no, no. No me voy a dar por vencí de mi chule. ¡Están jodiendo mi carrera! ¡Están jodiendo mi vida! ¡No, hombre, mejor se lo están jodiendo! Pinchas cabezotas, no van a poder con Miguelito. Pues mi hermano el ensane ya solo había pasado pero me espero, porque si no le corto la cucaracha. Ahora sí, vámonos a la otra base. ¡Oh, modo! Mendigas cabezonas me regresaron al inicio, pero esto no se va a quedar así mi pano chudad. Las pinches cabezotas me pudieron con la pano chudad. Ahora toca pasar estas otras gelipas. When I met you in the summer. Ahora sí, ya estamos en la etapa 2. Esta etapa está un poco más difícil. Pero no difícil para mí. A mí es fuerte. Estas partes están un poco fast. Ay no como yo. Mendigas cabezotas, esto no se va a quedar aquí. Ya llegamos mi pricha después de darle su buena paliza a la gelipa esta. Como debe de ser mi amer, ya nos pasamos la etapa 2. Ahora nos toca la etapa 3. Ahí el desgraciado de mi hermana entró primero a la etapa 3. Y nos mandaron a servidores diferentes. Eso no se hace. Eso no se hace. Y yo no me voy a quedar callada. Ay no, esto sí está muy difícil. Pero vamos a agarrarnos de los pelos de la cuca con las cabezotas estas. No me quiero separar. No me quiero separar. Por favor, escúchalo al final. No tengo que descomprenda. No me quiero separar. No me quiero separar. Por favor, ya solo me está haciendo el robot. No me quiero separar. No me quiero separar. ¿Cómo no? Después de una ardua pelea por las gelipas, aquí llegamos a este segundo checkpoint. Ahora sí toca correr por nuestras escamosas vides. Pinche cabezón no me dejó y de pilón me asustó pero me la pagará. Lero, lero, la cabezona de la gelipa no me mató. En dije si me mataron, carota de gori llorando. Vamos a intentarlo una vez más. Pues de que pudimos, pudimos mi cara de bola. Pues por fin ya llegamos a la etapa 4, así que vamos a demostrarles estos como se hace. ¡Esto patrón no! Ya llegamos a las puertas estas. La verdad sí se me hace difícil, pero como soy una panochuga yo todo lo puedo. Eso, mi jamón, así pudimos. Ahora hay que pasar este que sí está más complicado. Ay, no, este sí está muy difícil, pero vamos a demostrarles a la cabezota si está quien manda. ¡He dicho! ¡Casos en! Estoy que lloró mi cara de chuda. Pero lo bueno es que ya lo casi y ahora sí nos vamos para la etapa 5. Pues aquí ya esto es en la etapa 5 y ya me pusieron con mi hermano. Esto sí se me hace muy difícil, pero voy a dar todo porque nadie puede con Miguelito. Menos a la hora. Ya nos falta poco para salir de este laberinto, Miamer. Yare. Es por fin, después de 1800 años, lo logramos. Así como escuchaste mi amérmelo pase, solo es de confiar en el poder de nuestra diosa Giafey. Bueno, ya vámonos porque es mucho bla bla bla. Miren a mi hermano y al Insane cómo se lo pasa. ¿Qué es eso? ¿Esto es real? Hasta que por fin solo paso el insano. Pues ahora sí, mi comadre, ya nos pasamos la etapa 5. Estoy muy emocionada por ver las demás etapes, Miamer. ¡Aaah! ¡What the fuck! Este me da de harto miedo porque está todito oscure. Si yo a algo le tengo miedos a los fifes, cholos y a la oscuridad. ¡Jejejejeje! ¡Jejejejeje! Ay, y no, ¿qué acabo de hacer? Ya pensé que no se compraban si me acercaba tanto. Yo ahora en Gorillover. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Ay, y no, mendigo juego. Ya ni modo de un hipotaxi. Ya estoy hablando mucho y mejor hay que pasárnoslo. Y no, pinche juego. Me robó mi mouni mouni. Me mataron y me quitaron a mi personaje. Bueno, al cabo que ni me gustaba. ¡Ah! ¡Qué sufre soy yo! ¡Oh, sí, oh, sí! El personaje que compré como que me daba mala suerte porque, miren, ya me lo pasé. Bueno, ahora sí toca lo más fácil de a ver, que es pasar esto y ya estaríamos en la etapa 7. Pues ya es, estamos en la etapa 7. Y me equivoqué porque solo hasta aquí he logrado llegar porque de ahí en más no mi chula. Vamos a demostrarles a esta chusma como se hace. ¡Sas, culebra! Gordas, tengo un perreo super reyesísimo. Ay, gordas, se van a morir, me encanta. Así se hace mi amor. Baby, can't you say, I'm already, I got like you. Oh, sí, oh, sí, las cabezonas de la gelipa no puede con Miguelito. Ahí viene el paso del chavito. Ahí no me en diga gelipa, pero no va a poder conmigo. Esto me quema, ya me prendió la pelona, esta me va a conocer. Esto no es gracioso, solo es gracioso cuando le pasa a otros, pero a la cabezona no le voy a dar el gusto. ¡Gracias!